Mire, yo siento un muy buen ambiente, vamos a ganar la consulta y después vamos a ganar la presidencia. El país lo que necesita es unirse en torno a unos propósitos positivos. Cómo vamos a recuperar la economía, cómo vamos a caer a la gente de la pobreza, cómo vamos a luchar contra la corrupción y cómo vamos a acabar también con los violentos. Eso es lo que hay que hacer, unir al país. Vamos a esperar los resultados con paciencia, con calma. Y bueno, yo he visto esto como ha venido subiendo y creciendo en esta candidatura, creció como espuma y eso se va a ver en los resultados. ¿Y ya tiene en mente su fórmula vicepresidencial? Una vez ganemos empezamos a pensar en esto. ¿Los otros candidatos vienen aquí? No, nosotros vamos a estar juntos y cada uno va a estar viendo los resultados de Equipo por Colombia en sus sedes, donde estén a su equipo, a sus familias. Y el acuerdo es que nos vamos a juntar en torno al ganador. Donde esté el ganador, allá llegamos todos. Listo.